Línea defensiva del Zenith de San Petersburgo. Sí, Isidro, porque al final la declaración de intenciones de Manuel Pellegrini invitaba al Betis a ir hacia la portería rival. Y aquí lo hemos puesto en la pizarra táctica, confrontados los dos equipos, los primeros 45 minutos, donde el Betis ha tenido la siguiente manera de jugar. William entre los dos centrales yendo a la presión, Juanmi con su lateral, Aitor con el otro lateral, presión alta, y la clave ha estado en que Joaquín ha acompañado también esa presión alta y, por lo tanto, él y William se distribuían a los centrales rivales. ¿Dónde está la valentía de Pellegrini que ha permitido ponerse, insisto, un 0-2, 0-2 en los primeros 17 minutos de partido? En que el doble pívote defensivo no ha sido defensivo, ha sido ofensivo al ir a campo rival. Eso ha desactivado al Zenit, que ha estado prácticamente persiguiendo sombras, muy desdibujado, con un Betis muy incisivo, muy agresivo, y ahí es donde, tras robo, la falta, etc., el Betis se ha puesto por delante del marcador. 0-2. Luego es cierto que esta manera de jugar nos ha generado problemas, sobre todo a espaldas de nuestros laterales. Por aquí han venido los centros y también los remates de los futbolistas del Zenit. Y, por el otro costado, ya cuando el lateral Douglas se incorporaba al ataque, Sabalí y Aitor sufrieron muchísimo a la hora de tapar el caudal ofensivo, insisto, de un equipo que de medio campo hacia arriba tiene magníficas individualidades. Si quieres, Isidro, podemos pasar a la parte de los datos, a la parte cuantitativa. Para que el aficionado vea dónde ha estado la clave en números de los primeros 45 minutos. Un Betis que ha tenido menos el balón, un 42%, cierto que al no tener futbolistas de contención en la temporización, como pueden ser Canales y Fekir, se antojaba complicado tener el balón. Y un Betis que ha tirado cinco veces entre los tres palos, una eficacia máxima, porque al final de tres tiros a puerta, tres goles. Si quieres, vemos dónde han estado los dos equipos, las zonas de ocupación. Y aquí van a ver los aficionados algo extraño en el Betis, que es que en esta parte media prácticamente no hay juego. Recuerden que donde están las manchitas de colores, donde han estado posicionados los futbolistas béticos, el Betis ha sido muy incisivo por banda diestra, la parte de arriba, Sabalí y Aitor, partidazo a través del canterano. ¿Dónde ha estado el Zenit posicionado esos primeros 45 minutos? Pues si lo vemos en las zonas de ocupación del equipo hoy local, se ve perfectamente que ha estado en bloque bajo, bien pertrechado. Ahí sufrió muchísimo las acometidas del Betis y luego, la verdad que cada vez que se iba hacia arriba lo hacía con peligro. Un peligro frustruoso porque se va al descanso perdiendo de tres. El análisis de la primera parte del partido, esas estadísticas finales del choque. Perfecto Isidro, pues para ir terminando, ¿no? Ya en la segunda mitad del partido del Betis, recordamos que llega con ventaja al marcador. Un descanso que la verdad nos encantaría saber que hablaron, porque cambió completamente el equipo de la primera a la segunda mitad. En la primera mitad el Betis volvió a conceder, sobre todo en cinco minutos, que fueron los dos goles del rival, muchas facilidades en defensa, sobre todo en los laterales. Y después del descanso se soluciona todo. Con más tranquilidad, con más parsimonia a la hora de ir hacia arriba, con más inteligencia táctica, para acabar con el siguiente entramado que plantea Peregrini tácticamente hablando. Tello en una banda, en la izquierda, y Bellerín de doble lateral. Los que nos siguen normalmente conocen ya este término, el doble lateral, es decir, poner a dos futbolistas en la banda que tengan la misión primero defender y luego de atacar de manera ordenada. Hoy lo ha hecho Bellerín, que entró por Aitor. Este entramado lo que permitió fue evitar los centros laterales del Zenit, que por momento llegó a tener a dos delanteros centro en el terreno de juego, y la mejor manera de que no remate el delantero es que no le llegue en centro. Y eso es lo que interpreta Pellegrini, tapando cualquier posibilidad por banda. Y luego un movimiento muy interesante, vital para todo lo que nos queda todavía de las tres competiciones. William Carvallo haciendo de media punta, como si fuese Fekiro Canales en algunos de los partidos, como ha estado Joaquín en la primera mitad. El portugués generaba superioridad numérica cayendo hacia la banda izquierda, lo mismo hacia la banda derecha, temporizando cuando tenía el balón y dando tranquilidad. Y después unos últimos minutos de Borges Iglesias, con esa misión sobre todo de evitar que el rival pudiese colgar balones, trabajo defensivo, un Betis que ha acabado cambiando el sistema, pero sobre todo cerrando las bandas. Si quieres, Isidro, podemos pasar a los datos. Sí, dale. Parte cuantitativa que nos pone el compañero Pablo Reina para ver cómo la estadística final del Betis no tuvo más posesión que otros rivales, en este caso 41%. Normalmente el Betis suele tener el balón más que los contrarios. De los siete tiros, tres a puerta, cuatro de ellos fuera. Un Betis que ha hecho más faltas, 15 faltas, son las que al final se producen. Y sobre todo un Betis que no ha sufrido tanto como en la primera mitad. ¿Por dónde ha transcurrido el equipo verde y blanco? Pasamos a ver la zona de ocupación y ahí van a ver la primera mitad y ahora vamos a sobreponer encima la segunda mitad. Un Betis que ya en la segunda parte del encuentro sí tuvo más consistencia en parte defensiva. Bloque bajo, se ha sufrido menos, intentaba salir a la contra. ¿Qué propuso el Zenith? Recordemos un equipo hecho a base de talonarios con muy buenas individualidades y sobre todo muy buen fondo de armario. Pues imposible para ellos esa primera mitad y en la segunda mitad hacia arriba. Se ve ya perfectamente como estuvo más tiempo en campo bético, tuvo más el balón en campo bético, pero el fútbol, Isidro, son los goles y hoy el Betis ha metido más. Con una alta eficacia, ¿eh? Pierluigi Querubino ante la meta contraria no hemos tenido más.